El IBEX ha subido y un 0,21% aunque se ha quedado a las puertas de los 9.000 puntos. La intranquilidad se ha instalado en los mercados y la volatilidad sigue siendo la nota predominante ante las preocupaciones que existen por el panorama político y por el petróleo. En España la incertidumbre política sigue muy presente en el mercado tras las elecciones generales del pasado 20 de diciembre y pese a que hoy se han constituido las nuevas Cortes Generales. El socialista Pachi López ha sido elegido como nuevo presidente del Congreso tras el acuerdo alcanzado por el PP, el PSOE y Ciudadanos. Ahora queda por ver si habrá acuerdo para la investidura del nuevo presidente del gobierno o si habrá que convocar nuevas elecciones, lo que no sentaría nada bien a las bolsas. Por otro lado, los vaivenes del petróleo siguen preocupando a los inversores. Hoy se han conocido los datos de inventarios en Estados Unidos y han sido muy decepcionantes, provocando que el petróleo, que subía hasta un 3%, se girase bruscamente y pasara a cotizar en negativo. En el plano empresarial ha destacado Telefónica, que ha subido un 0,65% celebrando el acuerdo alcanzado ayer entre Movistar Plus y Media Pro para emitir toda la Liga y la Champions. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, ha destacado que la sesión de hoy no arroja nada nuevo desde el punto de vista técnico, ya que tras las interesantes subidas que se han producido a lo largo del día, finalmente hemos cerrado lejos de máximos y sin cambios significativos. Puede seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias. 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 Gracias.